Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Vamos a hablar de Casas Fantasmas, porque hay unas películas geniales de la vida, histórica, como El Ciudadano Kane, Ben-Hur, o Ben-Hur, como quieran decirle, Casa Blanca, Lo que el viento se llevó, Volver a futuro, Los Casas Fantasmas. Como un orden así, por así decirlo, cronológico casi. Pero, lamentablemente está este reboot, porque no es remake, no es spin-off, es un reboot de la franquicia Casa Fantasmas. Y digo franquicia porque es una empresa que se llama como Ghost Company, Ghost Corps, que está detrás de vender todo lo que tiene que ver solamente con los Casas Fantasmas. Ustedes tienen que pensar que esta película, desde que salió la primera de la voz, en los años 80, ha tenido un éxito tan estúpidamente grande, que tiene dibujos animados, tiene videojuegos, tiene merchandising de lo que se les puede ocurrir desde tazones, polera, buzo, cuaderno, blog, cuánto más. Y la cosa es que, claramente, hacer una nueva versión de Los Casas Fantasmas era una tremenda idea. Donde, derechamente, uno de sus actores y productor ejecutivo, que es el señor Dan Eichroyd, lo dije muy bien, ha intentado un trillón de veces poder hacer una otra película de Los Casas Fantasmas. Trató de hacer una película de Los Casas Fantasmas 3. Después trató de hacer una versión animada de Los Casas Fantasmas. Después quiso hacer otra Casas Fantasmas, pero los presupuestos siempre eran ridículos. El tema, que dijeron, ya, ¿sabes qué, Dan? Anda sentarte. Porque después llegó Paul Feig, que era el director y uno de los libretistas de esta actual Casas Fantasmas, y decidió hacer una película nueva. Digo, no, ¿saben qué? No tenemos que pensar en una Casas Fantasmas 3, no tenemos que hacer ni una versión animada 3D, hagamos una película de verdad, pero con otra historia, donde se explican las cosas de otra forma y pasa en esta película. El tema es que, claro, se anunció que esta película va a ser protagonizada por mujeres. Y de ahí vino la parte más fea, cochina y penca de Internet. Donde la gente se termina escudando detrás del monitor y reparte el teclado para demostrar sus mil y un problemas. Donde el machismo floreció en un nivel increíble. Donde se llegó a comentar que Casas Fantasmas 2006 era la película más troleada en la historia de Internet. Y yo me atrevería a decir que más del 80% de ese troleo con una película que todavía no se estrena, todavía no se estrena, se estrena mañana, era solamente porque era protagonizada por mujeres. Porque las mujeres no podían. Entonces, yo publiqué el comentario ayer cuando llegué a mi casa. Fue como a la una y tanto de la mañana. Llegué muy tarde porque no tenía plata. Y tuve que volverme como pude a mi casa. Y llegué tarde. Entonces, creí tarde la cosa. Y yo, no estaba tomando, señor, entienda. Yo fui a ver, me comí una palomita y me fui a mi casa. ¿Una popcorn? No, pero corté. Entonces, a los machistas. Basta de sermentar, minimizar, clasificar lo que quieran ustedes hacer según lo que supuestamente pueda ser cierto género. En esta película, las mujeres son buenísimas. No sé si en el aspecto físico, ahí le puede gustar una más que a otra. De eso no me concierne. Pero para mí, la frase así como trillada, de película mal doblada, gringa, patean traseros. Sí, pasa eso. Los personajes tienen, cada una de ellas, una identidad súper marcada. No tratan de copiar absolutamente nada a nadie. Esta película, de hecho, tiene una cosa muy buena que a mí me gustó mucho. Que explica de dónde vienen los fantasmas con un pseudo-rasucinio científico y humano. No es que mágicamente hay fantasmas en nuestra vida. Se trata de explicar, porque supuestamente estas chicas son todas científicas, excepto, no quiero espolear ni nada, pero de todas ellas, esto es un grupo de científicos. Siempre se ha explicado así en el trailer y en el storyline de la misma película. Pero quedémonos con que esta película trata de tener cosas muy buenas. Yo creo que falla en una sola cuestión, en particular, que es la falta de novedad. ¿Por qué digo que falta novedad? Porque se apega mucho a la nostalgia. Tiene una nostalgia terrible desde con la Casa Fantasma original. Tan terrible que hay cameo, donde sale Bill Murray, sale Dan, sale Weaver, Sigourney Weaver, Ernie Hudson. Salen todos prácticamente. Y claramente son constantes guiños que hay. Porque es como medio complicado, de hecho, para mí esto. Voy a contar algo que acaba de pasar acá en la radio. Se acaba de cortar la luz. Creo que nos están penando. Y no hay luz, de hecho, acá al lado, en la cuadra donde está Iberoamericana Radio Chile. Nosotros estamos funcionando muy probablemente por el servidor, por el generador de emergencia. Pero creo que hablar de Casa Fantasma tuvo sus repercusiones. No quiero decir nada. Pero de una u otra forma, en omageek.net nosotros publicamos 10 tips, 10 comentarios que hacen referencia a la película. Pero si ustedes me dicen, ¿Tengo que ir a verla? Vaya a verla. Es una película entretenida, le va a sacar risa. No tiene nada que ver con las originales, no puede llegar a compararlas con eso. Y uno de los personajes, para mí, es genial. Y no es Thor, no es Chris Hemsworth, que estuvo ahí, hizo de mino bonito y todo, bacán. Pero no es él. Es una de las chicas. Y es bueno. Es tan bueno que incluso se atrevieron a improvisar mucho. Hay muchas escenas improvisadas y se nota que hay ahí como temas así como que quedan dando vueltas. Digo, ¿What? Y fue un comentario que dijeron. Esta película, como estas chicas vienen del mundo de Saturday Night Live, se complementaron súper bien. Y pasó eso. Así que no la pelen por machista. Vayan a verla. No le hagan caso a estos sitios. Ténganlo como referencia. Pero IMDB o Rotten Tomatoes, que las clasificaban, por ejemplo, 3,8 hasta el día de hoy en la mañana de 10 IMDB, de una película que todavía no se estrena y tenía más de 50.000 comentarios negativos por gente machista. Porque las minas no supuestamente no pueden ser cazapantamos. A la crema. Vámonos con música. Vean el comentario completo de NoMyGeek.net porque ahora me fui en bola. Vampire Weekend. Oxford Coma. Ya vamos con más OhMyGeek, que no está invitada. Si es que no explota este estudio porque los cortes de luz están brillos. No, no es suficiente para que os heissen. No. 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 Gracias.